la cartera la cartera no le voy a hacer magia ahorita pero voltee a ver para allá mire cuántas anonas tiene ese palo ya mire pero si la está buena estamos en septiembre no pero se cuesta en cuanto está una rajada pero mire están pudriendo mire cómo se están haciendo de fea como hacemos hecho lo que está aquí ya va a estar mire la más grande que yo 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 y si están algunas rajadas y la cartela de más el agua y yo no dormimos y bueno traiga la cartera la llevan la magia ¿No está bueno de pistum? No. ¡Nada! ¡Quemados! ¡Sople! 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 ¡Soplelo! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Hoy sí! Voy a ver qué me lo quieren decir aquí. ¿Este pistum? ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Buena magia! ¡Por Dios! ¡Y este pistum está mal montado! ¡Es magia que hizo aquel! ¡Aplausos para Foncho! ¡Un aplauso para... ¡No! ¡Para Mario! ¡Para Mario! ¡Mario Celaya! ¡Este pistum yo lo tenía! ¡No! ¿Usted ha entregado la cartera sola? ¡Sí! ¡Ahí es lo que me van a llevar! ¡No! ¡Qué me hay que sorprender! ¡Bueno! ¡Ahí este! ¡Saludar a Mario! ¡A Mario Celaya! ¡Que mande! ¡Que mande más pistum! ¡Que mande más! ¡Seguro! ¡Que mande más! ¡Que mande más! ¡No santo! ¡Dígale gracias a Mario! ¡Dígale aquí! ¡Dígale aquí! ¡Dígale a Mario! ¡Gracias a Mario Celaya! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a Mario Celaya! ¡Muchas gracias a Mario Celaya! ¡Y mande más! ¡Eso! ¡Que Dios la bendiga! ¡Y que Dios la bendiga! ¡Que Dios la bendiga! ¡Porque está haciendo caridad! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Dígale! ¡Porque no tenía para las tortillas! ¡Gracias! ¡Porque no tenía para comprar un fresco! ¡Ni para las tortillas! ¡No tenía nada! ¡Ahí está! ¡No tenía nada! ¡Nada! ¡Sinceramente no tenía nada! ¡Guardale el dui también! ¡Ah! ¿Y dónde cayó el dui? ¡Gracias! ¡Aguárdalo! ¡Tiene queso fresco! ¡Sí! 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 ¡Bueno! ¡Agradecer a Mario Celaya! ¡Por la bendición que le manda Don Santo! ¡Miren! ¡Miren! ¡Cuando lo estén dando en el junte! ¡Me digo! ¡Una buena bendición! ¡Porque a nosotros lo dan! ¡Pero en el pisto uno tiene que lo quitaron! ¡Es verdad! ¡Sí! ¡Enseña el pisto Don Santo! ¡Enseña el pisto! ¡Es que son 60 dólares que mandaban para Don Santo! ¡Sí! ¡También les manda un regalito a ustedes! ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Bravo! ¡Que eso! ¡Mira que hay! ¡Mira que hay! ¡No nos manda para pronto! ¡¿Enseña el pisto? ¡No! ¡Míralo! ¡30, 40! ¡Para él es un pisto! ¡Es que andaba una de 20 yo! ¡No! ¡No! ¡No la es tuya andaba! ¡Vaya ya están ahí! ¡Son 60 dólares ahí! 10, 20, 30, 40, 50, 60 dólares. ¡Vaya! ¡Eseñalo, enséñalo, dime! ¡Uy, si vas a andar billetes, Santos! ¡Uy, estos dos lunes se va! ¿Por qué no nos prestan unos 10 dólares? ¡Toma! ¿Se los va a prestar? Sí. Con estos 10, 20, 30, 40 dólares. Él comparte porque como ve que la gente... ¡Tome! ¿No los va a llevar? ¡No, guarden! ¿Ese año es lo que anda? Allá están en la cartera. ¡Tres horas que anda! ¡Tres horas para pasar! ¿Qué? Sí, se lo da y la clave se lo lleva y ya no recuerda. ¡No, qué! No, pero tampoco vos. No, por eso. Pero un ejemplo que ven otra gente y le diga... Ah, Isabel, usted ya venció. ¡Santo! ¡Santo! ¿Dónde regalando el pisto? ¡No anda prestando el pisto! ¡Santito! ¡No, yo no lo presto! ¡No se vayan a cagar, ¿eh? ¡Yo! ¡Miren! ¡No lo ande prestando! ¡Sí! Porque si usted... No tiene que dejar la cartera en la cartera. En ningún lado, porque le van a llevar el dinero. ¡Uy! Aquí le voy a tener... Yo cuando me voy para abajo... Me voy para abajo, yo me lo llevo... ¡Ah! ¿Qué tiene la cartera ahí? ¡Dale tú y tú lo haces! ¡Dale! ¡Dale la cartada! ¡Dale la cartada! ¡Ya venció! ¡Traiga! ¡Vamos a ver cuando viene! ¡Ya venció! ¡Traiga! Mira, ya le venció. Vamos a ver... Dice... Date of expiration. ¡Ay, poncho, apurate! ¡Si no podés! ¡Qué desagrado! ¡Qué asco! ¿Dónde le venció? Y no sé cómo se dice... No, le falta que venza. ¿Cuántos años le faltan? 29 del 11 del 2026. ¿Un año falta? ¡Hondré! 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 ¿Cuántos años faltan? ¡Hondré! ¡Hondré! ¿Cuántos años faltan? ¡Hondré! ¡Faltan 23, 3 años! Esto... Y les digo... ¿Y esto cómo hacen para sacar esta cara aquí? Con estos dudos. ¿Le toman una foto? ¡Le toman una foto! Miren, con esto... Esto es puro... Esto es puro hueso. Puro aluminio. Guárdalo, no lo voy a arruinar. Guárdalo en la cartada. ¿Tanto? ¿Oye? Deja cartada. ¡Carsada! ¿Cómo? ¡Carsada! ¡Carsada! Es más que... Pero... Ayúdame cuando juegue a sacar el primero. No, no, no... No voy a cerrar los ojos. Vaya. ¿Usted es en serio ahí? ¡Vaya! Aquí está, ya está. Me lo entrego. ¿Quedó bien guapo? Bien. Bien galán, me mira. Hoy conocí a... Hoy conocí a... Hoy conocí a un punche, ¿no? ¡Bravo! Sí. ¡Qué horrible que den ese duey nuevo que saqué vos! ¡Es ella! ¡Es ella! ¡Es ella! ¡Es ella! ¡Es ella! ¡No, señor! ¡Es ella! ¡Que lo enseñe! ¡Es ella! ¡No! ¿Por cuántos años está lejos? No, no, los hombres que ya tienen el pelo y no hay que andar, se lo arrollamos. Yo lo quiero ver. Yo el mío se me perdió. Es el sude. ¿Con esta andaba? Ah, capito. Y se me perdió la cartera redondita. ¿Y para acá el pie esto cómo va a ser? Mire, esta es la licencia de conducir, mire. Igualito al duey, ¿eh? Este es el duey, ve. ¡Pampello! Ah, aquí está. Este tal chinolbo. Mire cómo quedó, ¿a qué? Parece la... No te parece nada, man. ¿Cómo que es cabeza de pie? ¿De qué? ¿Cabeza de pie? No, me vencí en 2025. Tiene cara de mujer. Sí. Es que la licencia cada cinco años la pagas en el 2020. ¡Una vieja, mira! Sí, aquí tiene que ver. Ah, pero aquí está. Aquí está. ¿Cómo se hace? ¿No es lo mismo? Cinco años. Hay que representar esta tarjeta. Y aquí salió también aquí en estos tres quienes que están. ¿No lo vieron? Aquí está. Sí. Sí, mira. Una mujer, Jemí. ¡Qué horrible te ves en esta fotito! Sí, la verdad. Es que volvieras que andaba débil. Pero miren, si ustedes van para Estados Unidos, se van para Estados Unidos, si no llevan el duey, no las acomodan los gringos en Estados Unidos. ¿Cabe cómo soy yo? ¿Cabe? Ahí estamos en las calles, no me va a ver. Sí, lo enseñé. ¿Qué vieron aquí? Trabajo linda, me veo. ¿Y este qué? ¿Y este qué? ¿Este qué? Muy bien, pero aquí te pusieron cajerío la Sincuya. ¿Y es Sincuya? No Sincuya. ¿Este es el escudo del Salvador? Sincuya o Sincuya. Ah, el del Salvador. ¿Y este que está resaltado abajo? ¿Cuál? ¿Este? Lo importante es que andabas desvelado. ¿Este? ¿Ah? Lo importante es que andabas desvelado. Jue puta banda. ¿Y este que está aquí también? Sí, también es mejor. Pero aquí está el partido de arena. No, es la bandera de Salvador. Es la bandera de Salvador. No, sí, sí, sí. ¿Cómo se mira desvelado aquí? Préstame este. Préstame este. Préstame. Por. Y lo ha raspado de aquí. No, Poncho. Yo que voy a renovar Duy a sacar una foto nueva. No, porque no voy a poder votar para esta elección y quiero votar por mi prezi. Esperate, quita la mano. Esperate, que te quiero compadre. No, no, que tal es decir. Mire. Chele, chele. ¿Te parece más en este otro? ¿Traiga ese? Sí. No, no. Préstame. Poncho, por el amor de Dios. Ahí está va a pechito, no jodas. Como que fuera así de la edad de hielo. Ahí está va a pechito. Jue de puya. No, pero ahí sí se aparece. No. Ahí no se aparece. No, de aquí a la mano. Está caído el pelo. Ahí está va a pelona. Mire, ¿cómo se ve aquí este bicho? Mire, le voy a hacer una cosa. Ese Poncho, mire, cómo estaba bicho. Mire, pura cabecita. Pura bicha. Es que sí, pura mujer. La verdad sí, Poncho. ¿Y tiene hermanos ustedes? Sí. Va a entreguen. ¿Cuándo se ven saldoido? ¿Deme el millo? No, son los millos. El millo guardó en la cartera. No, yo voy a perder. No, yo le digo. ¿Ah? A dele le digo. Jue, puya, igualito así. Como como, como como, puya. Pura lechuda. Una vez que... Le digo, le digo. ¡Ciento! Y bueno, me dijo, una vez que lo vio. Y así como yo. Y el dueño de los tres, me dijo, que cuando estaban vivos aquí... Cuando, cuando ellos murieron, ya les dije al banco, miren, les dije, ya murieron tres, borrenlo, porque yo a robar no vengo aquí. Porque ustedes saco el pistola este y saben que se han muerto, me lo acusen como ladrón, me va a traer a la policía. Santito, y ya que uno fuera a robar pistola al banco, ¿cree que le hacen a uno? Y ahí cada rato roban. ¿Cree? Seguro. Si tenías todas las tramas de tierra, te dan diez mil dólares. Dan más. Pues sí, pero si no sabes dirigir el pistola negociando, y si lo perdés, te quitan la tierra. Es mentiroso. ¿Cómo no? ¿Cómo no? No, nada. La escritura ya la vas a dejar. Por eso. Yo digo que es mentira. Ya la voy a dejar. Yo digo que es mentira eso. Como este terreno, que está hasta arriba, así, me tiran diez mil dólares. Santo. Es mentira eso. Si no lo voy a pagar, Meluqueta. Nah, es mentira. ¿Cómo no? La escritura ya queda. Sí. Sí. Los diablos pueden vender. Ajá, a ver que nos... Vayan ustedes, pues. Yo no tanto sabe más que nosotros. Mira, mi tía María, mi tía María, fue al banco, al banco, le faltaban diez mil, diez mil dólares. Para comprar un terreno en San Fibial. No creas que te van a dar un millón de dólares para otra manzana. Ociento mil, faltaban, se reunieron todos los hijos, setenta y cinco mil. Vaya, le digo, te los vamos a testar. Por eso es embarcada. Ellos la abarcaron y la venden. Tres, 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 las cédulas, le digo, y tres, dos, y aquí para verte bien. Ahí los que le vieran. Mire, ahí los que le vieran así. Vaya, aquí cae a vos, vos. Dos anto, dos, dos. ¿Cuánto me hacen falta para comprar las ochenta manzanas? Diez mil. ¿Te lo damos, hijo? Pero si vos no lo pagaste, vamos a ir a medir y vamos a vender la parte de lo que vale las diez mil dólares. se soltó la guerra ahí viene la vespita y hasta la guerra natural estudios pasaron y unas muchachas con ollitas aquí ollitas llevaban ahí para dar a chorro en la hua ya van a matar a la gente a la estropa es mala mire una vez una vez para contar esta guerra en la florida se atracaron y eso no es lástima como se hicieron se mataron iguales y para la guerra aquí vivía usted y no me tenían de macho y no les dían nada y de cada rato iba al pueblo y viene no lo señales me desagra la casa y todos vienen cuando va a ser yo creo que si lo captó agradeciendo a mario celaya hasta california si saluditos a él y bueno en el próximo vídeo le tengo una sorpresa de estos chicos también gracias a mario celaya el patrocinador de estos vídeos muchísimas gracias esas bendiciones que los mando a todos nosotros así que pendiente adiós